Quinceañera, quinceañera Nemecio Rivera Hermoso, Resila Mamani de Rivera Saludan a ustedes muy atentamente y tienen el agrado de invitarles a celebrar los quince años de su querida hija Mariana Rivera Que se efectuará el día viernes veinte de septiembre a horas diecinueve siete de la noche en el salón de eventos Victoria Ubicado en la Rúa Victoria Simeonato, número ciento veinte, mis padrinos de quince años Sixto Mostacedo, Marina Ávila de Mostacedo, padrinos de torta, Tomás Martín Mamani, Anselma Peña de Mamani Padrinos de sorpresa, Carlos Ibera Miranda, Doris Mamani de Rivera, invitados especiales Bloque, Amigos Lobos, Fraternidad Cultural Señorial Iñimani, Fraternidad Verdaderos Juventud Intocables Fraternidad Fanáticos de Folclore, Amigos Familiares Ibera Mamani Esta fiesta estará banizada por Agrupación Pura Armonía A quienes no podemos hacer llegar la tarjeta de invitación, les hacemos extensiva mediante la presente Invitan los padres Nemesio y Gisela Cobertura de fotos y video, Leo Producciones Brasil, Sao Paulo, Brasil, 20 de septiembre del 2019 Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que ayer